Saludos amigos, buenas noches, que gusto saludarles, acá desde este lugar bellísimo como es San Juanito, para mi es un honor reencontrarme con un gran amigo, un gran líder, muy querido por acá en la Sierra de Artega, mi querido compadrito inolvidable, Inmael Saucedo. Igualmente Martín, me da mucho gusto saludarte, tenemos ya años, años, al menos 10 años de no convivir como convivimos antes, tu en nuestro ejido, impulsor en aquel tiempo, ampliación del centro social en el ejido del Tunal. Y recuerdo aquellos bailes inolvidables con Lalo Mora, con Banda Cañón, Caeta de Linares. Así es, y es un orgullo estar contigo, para mí es un orgullo estar, que tú eres patrocinador de los grandes ídolos, buscador de grandes proyectos en tu ambiente musical, y es un honor estar contigo conviviendo aquí, hasta te agradezco la invitación que me hiciste aquí a tu rancho, a tu propiedad, en San Juanito, municipio de Artega, Guavila. Bueno, humildemente aquí está el lugar que no solamente para mi compadre Inmael, que lo aprecio mucho, lo llevo en mi corazón siempre, para toda la gente cuando me quiera visitar que estamos en San Juanito, un lugar pues muy bello de gente hermosa, que siempre te va a recibir de maravilla. Pero bueno, yo quiero hoy destacar a mi querido amigo Inmael Saucedo, porque ahora la manzana de la serranía de Arteaga está cobrando bastante fervor, ahora está en tiendas internacionales como Walmart. ¿Cómo le hizo Inmael Saucedo? Porque amigos, él es el creador de que productores se unan, de que ahora la manzana tan rica, tan jugosa, esté en esos negocios internacionales como lo es Walmart. ¿Cómo le hiciste Inmael Saucedo? Mira, mi amigo Martín, integramos una organización de pequeños productores de manzana, siempre estamos expuestos los pequeños productores a un coyoteaje, a los intermediarios, que siempre nos perjudican. Viendo la necesidad, nos unimos los pequeños productores de manzana, sector social que es tejido, y pequeños productores en unirnos, hicimos con apoyo de una organización de asociación civil, en apoyarnos y nos hicimos proveedores de la tienda Cadena Walmart, y estamos desplazando nuestro producto de manzana que es de alta calidad a nivel mundial, el sabor es, no hay otro producto de manzana más que la que se concecha en Arteaga, o su sabor única a nivel, se puede decir a nivel mundial. ¿Qué nombre le pusieron a este producto de la Sierra de Arteaga, mi querido Inmael? Se llama Unión de Productores de la Sierra de Arteaga, y se está manejando ahorita, se está distribuyendo en las cadenas de alto prestigio, como es Walmart, y vayan y vean, manzanas de la Sierra de Arteaga de pequeños productores. Entonces, la necesidad de los pequeños productores, y siempre como hemos luchado por un liderazgo, sacar a nuestra gente del campo, a los pequeños productores, a salir adelante, y lo hemos logrado, lo hemos logrado a través del impulso de uno, de organizar, de organización. Mi manera siempre ha sido de lucha, de liderazgo, al que menos tiene, y estamos invitando a todos los productores que se integren a nuestra unión, nuestras puertas están abiertas para toda la gente que se quiera integrar en esta cadena productiva, y tenemos que salir adelante, tenemos que salir adelante, mi amigo Martín, como tú lo has salido en tu medio artístico, yo pienso que cada quien tiene su manera de ser, tú en tu medio artístico, nosotros como productores, tenemos que salir adelante y luchar por nuestra gente del campo, y sacarlas adelante, y unidos, es como logramos sacar adelante a la gente más necesidad, que son nuestros campesinos. Y aparte son ya 27 años como juez, por acá, juez civil en el Tunal, es el culpable que muchas parejitas estén felices, enamoradas, ahora con hijos, con nietos, porque son 27 años de juez civil en el Tunal. En ese aspecto, soy oficial del registro civil, tengo 27 años, tengo la coordinación del registro civil en la región sureste del estado de Coahuila, me he desempeñado en una manera muy importante, y no se van a quejar, hacemos felices a los matrimonios, quien quiera ser feliz toda la vida, estamos a las órdenes en el Tunal de Coahuila, y nos desempeñamos en todo el estado de Coahuila. Pues mi querido Ismael, un honor saludarte, que estés por acá, en tu humilde casita, por acá en San Juanito, de un servidor, de veras, que sigan los éxitos, y mi gente que nos está viendo en este reportaje especial, recuerden, si traen algún problema por ahí en su ejido, ahí en, no sé, en la labor, vayan, vayan con toda confianza a la casa de Ismael Saucedo en el Tunal, él siempre va a recibir a toda la gente, como un gran líder, como un gran amigo, con los brazos abiertos y con las puertas totalmente abiertas de su casa. Ismael, te felicito, no cambia, el hombre es sensible, el hombre es humilde, el hombre siempre listo para servir a su gente. Así es, mi amigo Martín Tristán, te agradezco tus atenciones, estamos a las órdenes, en materia agraria conocemos, y estamos en la mejor disposición, como tú lo has dicho, líder, conocemos en materia del campo, en materia agraria, en materia civil también, y el que quiera ser feliz, estamos a las órdenes, en casamientos, en registros, aclaraciones de actas de nacimiento, y siempre luchando por nuestra gente, que es la gente de Arteaga, y todo ciudadano tiene derecho, estamos a las órdenes, en cualquier tipo de asesoría, en materia agraria y en civil, no tenemos título, pero así conocemos en todos los aspectos. Muchas gracias, mi amigo Martín Tristán, que sigan tus éxitos en el medio artístico. Gracias mis amigos, un reportaje más de Cazador de Ídolos, siempre pendiente de nuestra gente, y grandes personajes como Ismael Saucedo por acá, en la Serranía de Arteaga.